Guatemala está siendo afectada por un nuevo frente frío según los expertos en el clima. Prepárese porque se prevén bajas temperaturas e incluso lloviznas en algunas regiones del país para los próximos días. Según el pronóstico de expertos del INSIBUME, a partir del próximo miércoles podría empezar a ser sensible a nivel nacional un nuevo frente frío que provocaría el descenso de las temperaturas. De acuerdo a las declaraciones de los meteorólogos, el frente frío que ingresará al país será débil sin embargo es impulsado por un sistema de alta presión que provocaría que la velocidad del viento aumente considerablemente. El nuevo frente frío podría ser acompañado en algunas regiones por pequeñas lloviznas y un ambiente húmedo en horas de la madrugada. Sin las condiciones seguirían bastante cálidas y soleadas durante los primeros tres días de la semana sin embargo ya a mediados de la misma podríamos ya tener el ingreso de un frente frío bastante débil tendríamos la posibilidad de que tengamos el incremento de algunos nublados y lluvias en el área norte y caribe del país debido a este acercamiento del frente sin embargo sería bastante débil por lo que las lluvias no serían muy intensas lo que sí podríamos llegar a tener es que debido a la alta presión que es la masa de aire frío que viene detrás que está un poco más fuerte y cada vez gradual sería el incremento de la velocidad del viento ya a partir del día jueves esperaríamos que la velocidad del viento empiece a acelerarse del norte y podríamos llegar a tener hacia el fin de semana una velocidad del viento un poquito más acelerada cercana a los 35.40